Mentes brillantes que cambiaron el mundo. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres se han tomado muy en serio su trabajo y su visión para conducir su obsesión por mejorar. El mundo y la sociedad resolviendo problemas y haciendo la vida más fácil a la sociedad. Hoy tenemos a Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. El hombre que mejor representó el ideario renacentista en cuanto a conocimiento y arte ha pasado a la historia. Por tener una de las mentes más brillantes. Aunque ha pasado a la historia por sus pinturas, da Vinci fue un visionario interesado en todo tipo de materias que abarcaban la filosofía, la anatomía o la ingeniería. Realizando proyectos cuyos bocetos anticiparon máquinas voladoras, paracaídas, tanques, el reloj, los puentes levadizos e, incluso, anticipó la robótica.